A ver, sé que este juego estuvo muy viral en su época, ok, pero es que el otro día vi un clip de Willy que estaba jugando a esto y me dio ganas, así que no sé si hay gente aún que lo sigue jugando hoy en día, no tengo ni la menor idea, pero lo vamos a comprobar. ¡Qué bonito! A ver, ¿estoy lagueado? No me jodas. ¡Hala, me va mal! ¿Me está jodiendo? ¡Uy, maté a uno! ¡Tu casa, pendejo! Entonces este juego es por internet, eh. No tiene música este juego, ¿no? A ver, mi objetivo va a ser llegar... Es que, verga, me va lagueado. ¡Uy, qué onda! ¿Cómo va a ir lagueado el slitherío? Mi internet es bueno. Tengo la 3080, bueno, eso no importa, creo, ¿no? En la PC. ¡Ay, ay, este gusanito de mierda! Among Us te llama. Ah, no, jugar a Among Us. Este gusanito de mierda me quiere matar. Verga, me mandó a la Among Us. Fue 137 nada más, qué mierda. Ok, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Mi objetivo va a ser llegar al puesto de ahí arriba. Vamos a poner la pantalla completa para jugarlo mejor. Mi objetivo va a ser llegar, al menos al top 10. Algún puesto del top 10 yo creo que puedo llegar, eh. Espérense, espérense, espérense. ¡Oy, huevón, te maté! ¡No me jodas! Muérete, muérete. No se muere. Es que está muy complicado. No puedo calcular muy bien si es que... Es que el internet... Ok, ¿saben qué? Voy a ir modo pacífico. Simplemente jugando tranqui, sin hacer ruido, sin molestar a la gente. Porque al final, ¿saben? Al final este juego es muy pacífico. Este juego está dando vueltas en su propio eje, no sé por qué. Fuck, 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 fuck. ¿Se me lagué? ¿Es que es normal que se me lagué? Me acuerdo que en este juego la estrategia era encerrar a las personas. Es que sí me acuerdo de esto, hermano. Sí me acuerdo de esto. La gente te encerraba en un círculo y luego poco a poco te iba enredando, enredando hasta que morías. A ver, el puesto 1 tiene... Verga, 18 mil. El 10 tiene 7 mil. Yo creo que podemos llegar a 7 mil. Vamos a 200. A ver, con la fe todo se puede, chicos. ¿Han visto el esfuerzo y dedicación que le... A ver. ¡Oh, la mierda! ¡Tamare, me robaron todo! ¡Te cagaste! ¡Oh, la mierda! ¡Estoy buenísimo en esto! ¡Estoy buenísimo! ¿Me puedo matar yo solo? Me acuerdo que en su época yo lo intenté jugar y me iba igual de la guía que ahorita. Y yo pensaba que era por el tema de mi PC o el internet. Y ahorita que tengo internet bueno y PC buena, me sigue yendo igual. O sea, algunas cosas no cambian, definitivamente, ¿eh? A ver, acá los más peligrosos son los lombrices chiquitas, que son... Parecen taraditas, pero al final... Te pueden hacer... Te cagaste. Casi me cago. Ok, no me muero, no me muero. Sí, sí, voy por mi propio cuerpo. Menos mal que... Ah, el lombriz taradita. Ja, taradaso. Pensaba que me iba a matar. Ok, descubrir esto me da mucha satisfacción, ¿eh? Porque podría dar vueltas y, pues, sobrevivir. Además que me encuentro una serpiente gigante. ¿Se imaginan que me encuentro una serpiente gigante y la reto? Es que yo podría, ¿eh? Porque hay valentía. Yo con un par de ovos lo hago. Ah, la mierda. ¿Están cerrando ese bubón? ¿Qué está haciendo? Es que no veo, no veo la pantalla. Es que es enorme, es enorme. Es la anacunda, eso. Es el primero. ¿Será el primero? Si lo matamos, nos forramos, ¿eh? ¿Qué onda, peruano? Yo también soy peruano, ¿eh? Yo también. ¿Qué le pasó? Oh, no me quiten mis puntos. Yo estoy matando a todos. Ok, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estamos con 2,000 puntos. El podio está en 8,000. Yo creo que sí podemos. Hay que matar a una serpiente grande y ya está. No es tan complicado. Verga, hay demasiados. Verga, creo que ya morí. La mataron. Mataron a la serpiente gigante esta. Estamos con 3,000 puntos, ¿eh? Atentos que, a ver, yo me quedo por ahí al lado a rapiñar puntitos. ¿Por qué no? Acercándose el peligro, viene ya. Yo voy a estar tranqui, sin meterme con la gente. Si alguien muere, yo me aprovecho. Fuera, fuera. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Ahí está, ahí está. Tranquilízate, tranquilito, 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 tranquilito. ¡Oh, la verga! ¡Fue la mierda! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Soy tarado! La presión, hermano. La iba a irme hecho bien. Soy una mierdita, soy un parásito otra vez. No puede ser. Estaba con 3,000 puntos, hermano. Dale, se puede. Mi propósito es llegar al top 10. Al ladder board, es el que está al ladito. Vamos a hacerlo más rápido ahora, ¿ok? Vamos a rapiñar a los grandes rápido. ¡Uy, Fernanfloo! ¿Qué onda? Ese Fernan. Retirado, pero jugando el liderío. Necesitamos matarlo. Fernan, 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 hay que hacer el equipo. Pero Fernan, casi te matas tú. Ah, no, ese no es Fernan. Díjenme en paz, what the fuck. Quiero encontrar la cabeza de este men. ¿Cómo? Que está rapiñándola. Quiero rapiñar a una serpiente enorme, pero es que... ¡Ay, encerró a Fernanfloo! ¡No, Fernan! ¡No necesitaste, Fernan, no! ¡Chicos, no! ¡Van a matar a Fernan! ¡Lo intento salvar! ¡Misión salvar a Fernanfloo! ¡Fernan, no! ¡Fernan, no! ¡No caigas, huevón! ¡Luchas del final! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡No! Fernan murió. Verga, no duró nada, Fernan. Está en el podio. Ni siquiera está en el podio este men. O sea, no sé cuánto punto tendrá, pero le falta un huevo todavía. ¡Hermano! Yo estaba en el podio también. Ya, me lo voy a jugar, ¿saben qué? ¡Comenzamos con todo! A ver, sí. Tengo que rapiñar a los grandes. No sé por qué en el primer intento se llegue bastante y ya los... Los serpientes fueron una mierda, ¿eh? A ver, ¿dónde hay una serpiente gigante? Por favor, por favor. Voy a jugármela e intentar matar a una, pero así con todo, ¿eh? Con todo. Malo que me jode a mí. ¿Sabe que hay serpiente más grande y me jode a mí? Quiero buscar una serpiente enorme. Esa es que hice su WTF. Hay uno que está haciendo promo de su Instagram. WTF en el podio, en el top 3. Ya llega 100 puntos, ¿eh? Serpiente que vea, serpiente que mato de una. ¡Vamos! Por favor, denme acción. ¿Dónde hay alguien? Ya estoy lleno por medio del mapa a ver qué onda. A ver, me vas a intentar matar tú, Estados Unidos. Acá hay más puntitos, ¿eh? Acá sí se alimenta bien la gente. Ok, ok. Esa serpiente se ve apetecible. Es medianita. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Fuck! ¿Cómo la hizo, hermano? ¿Cómo se mueve este huevón? Voy a ir a por ti y por toda tu familia. Ya te quedaste. Está mirada, está mirada, está mirada, está mirada. ¡Tu casa, pendejo! Me vas a matar a mi taradazo. ¡Mira, mira, mira! No le hice nada porque me cayó bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Vieron, vieron, vieron? Así es como si llega al podio. Así, rápidamente. Pau, pim, pum. Con todo. ¡Mira, mira esto, mira esto, mira esto! ¡A tu casa, pendejo! ¿Vieron, vieron, vieron, vieron? Así. Aquí no soy fan. ¿Qué onda? Amigo, ¿qué onda? ¿What the fuck? Denme, dame de comer. Si eres fan, dame... ¡Pero no me mates, tarado! ¿No eres fan? ¿Pero qué mierda te pasa? Ayúdenme a llegar al podio. No me jodas. Hater disfrazado de fan, amigo. Vamos, vamos con todo, chicos. No hay miedo. Estamos ya jugando más pros, ¿eh? Ya, estamos subiendo al podio más rápidamente. Ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Oh, la mierda! ¿Qué fue eso? Oye, ¿este Jesús de mierda? ¡Puta mi vida, hermanos! ¡Mátale Jesús! ¡Mátalo el Jesús de mierda! Volvemos con todo. Las ganas nunca se van. Lo peor es que aparecíamos en lugares distintos. A ver, no rapiñé tantos puntos como quería, pero pues, ah, está bien, creo. Nada pasa. Todo está bajo control. Ay, Max, huevón. Casi me cagas. Ah, la mierda, Max. Max, tienes mucha fuerza de voluntad, ¿eh? ¿Qué te pasa, Max? Max, no me jodas, Max. Vete, vete, vete. Son mil puntos los de acá abajo. ¿Qué? Pero Max, acelera. Acelera tu cola de mierda. Y el podio sigue en 10 mil puntos. Yo con 35. Ale, ¿qué lagazo? ¿Qué fue? Aquí no soy fan. No te creo, no te creo nada. No te creo nada. Aléjate de mí. Se murió, se murió. Se murió. No, misú. Ahorita sí, ¿no? Porque me lo pongo. Ojo que estoy con 1.600, ¿eh? Y hemos subido medianamente rápido, así que estamos bien. La serpiente esta de colores está escapando porque sintió el miedo. ¡Toma! Puntito pa' casita. Puntito pa' casita. Lo siento si lo ven a dos FPS cuando corro, pero es que así lo veo yo también, ¿eh? Aquí no muere, sígame este huevón. ¡No! ¡No me jodan! Ponte en mi boca. El otro se llama, ¿what the fuck? A ver, pero acá veo puntitos, ¿eh? Ese se llama Kino también. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿What the fuck? A Kino chiquito, no me mates, porfa. Están viniendo muchas serpientes chiquitas. 4.000 puntos. Estamos muy cerca del podio. Está en 7.000 el podio. Vamos a 4.000 cada vez 5.000 y el podio está en 7.600. Ok, ok, sí puede, sí puede. Ese es el intento. Ese tiene que ser el intento. Simplemente no hay que cagarla y hay que jugar con cabeza, ¿ok? Lo malo es que cuando vamos creciendo cada vez más, somos más tarados. Somos más lentos y tal, así que... 5.000 puntos. Verga, el podio ya creció a 9.000. A ver, si rezo sobre mi mismo cuerpo, está bien. Está bien, te tiene que joder, eso no es bueno. Aquí no fan verdadero. ¿Qué onda con eso? No les creo nada, no les creo nada. Al que veo lo mate. Bueno, si son fans, vengan, louten para mí. Y mátense con mi cuerpo. Duxo, ¿qué onda? What the fuck? Tamari, ¿qué está pasando aquí? 5.000 puntos. No quiero morir ya. Ya no quiero morir. Duxo, déjame en paz. ¡Ah! ¡Ah, pues sí es fan! Se mató a propósito, ¿eh? Duxo sí era fan. Ok, 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 ok. Gracias, gracias, Duxo. Un saludito. Obviamente no era Duxo, pero pues ya sabes. ¡Ay, huevón! Troller, tu casa imbécil. 7.000 puntos. El podio está en 8.000. Me faltan sim de Aquino. Aquí no tengo. Ok, hay demasiados Aquino. No, porfa, no se acerquen a mí. Intenten... Soy subs. Intenten protegerme si son subs. ¡No! Soy sub, no me intenten matar, huevón. Gracias, gracias. A ver, cuidado, no me confío. No me fío de nadie ya, ¿eh? 7.100 puntos. El podio está en 8.000. Nos faltan 1.000 y tantos puntos. Vamos a ir dando un poco más de vuelta. Porque estamos lleno por el mismo lugar y eso es peligroso. Ese al pinto chiquito también es muy peligroso, así que cuidadito. Ay, qué joder. Ay, yo no estaba haciendo daño a nadie. Muere, tarao. Bueno, casi te mato. ¿Saben qué? Ya se acabó el buena onda. Ahora vamos a estar en modo tryhards. Aquí no, salúdame, Rodrigo. Rodrigo, un saludito. Un saludazo, Rodrigo. No, espérate, espérate. No te vas a sacar, no te vas a sacar. Rodrigo, espérate, espérate, espérate. Pero, Rodrigo, espérate, huevón. A la mierda. Rodrigo, te mamaste. Soy aliado, muestra teta. A ver, no te voy a mostrar la teta, pero gracias. A ver, no te pongas loco, no te pongas loco, no te pongas loco, no te pongas re loco. No te pongas re loco, tranquilidad. Ese es Aquino. Fuck. Hayden. A la mierda, otra vez Hayden. Tan rápido creces, hermano. Muchas gracias, Hayden. Chicos, puntitos y un saludo, ¿eh? Es el precio más barato. Ay, huevón, casi me mata. Es que ya soy demasiado... O sea, ya... ¿Estoy en el podio? Estoy a nada del podio, ¿eh? Estoy a nada del podio. Un saludito, Brian Loading. ¿Saludos, Brian Loading? ¿Ese es tu nombre? Estoy muy nervioso. Estoy a nada del podio, ¿eh? Estoy a nada del podio. ¿7,900? ¡Ya estoy en el podio! ¡Ya estoy, ¿no? ¡Estoy en el podio! ¿Pero por qué no carga? Ah, no, tengo 7,000 puntos. Soy tarado, pensé que tenía más. No puedo hacer nada, ¿eh? Ah, se me laggea de tantas serpientes. ¿Qué está pasando aquí? Estamos a nada del podio. Estamos... Aquí sí te mataron. Ok, no puedo dar la vuelta, así que tengo que trejardearla por aquí. Edward, un saludito. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. Edward y... A ver, ¿cuánto? ¿9,300 puntos? Somos 8,000. Estamos a nada. Un saludito, Edward. Si te mat... No, espérate. Es que... No, no te mates, no te mates, Edward. No te mates, que hay mucha gente acá. Ayudar aquí. ¡No mátate conmigo, huevón! ¡Uf! Ya, no, no, no pasa nada. Ok, 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 ok. Estoy a nada del podio. Pero a nada. Estamos a 1,000 puntos del podio. A 1,000 puntos del podio. Verga, ya subió a 10,000 puntos otra vez. ¿Pero qué onda? Debería atacar más, pero es que tengo mucho miedo. Ya está. Se van a la mierda. ¡Ay, qué juego de mierda! ¡En serio! ¡Suscríbete al canal!